Muy buenos días, hoy jueves 19 de octubre, siendo las 10 de la mañana con 13 minutos, les damos la bienvenida a la sesión número 25 de la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido a mi compañera, la regidora Susana, si me apoya con el registro de asistencia. Con permiso, Presidenta. Buenos días, compañeros. Ciudadana Juliana Arlent María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana José Mario Inigues Franco. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Oscar Ornelas Martín. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Habemos cinco de siete integrantes de la Comisión, por lo tanto, hay por un legal y válidos los acuerdos que de ella emanan. Muchas gracias. Habiendo coro, le pido a mi compañera, la regidora Susana Jaime, que me apoye con la propuesta del orden del día. Claro que sí. En el punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. En virtud de que de los puntos del tres al… Permítanme, por favor. Al dieciséis, se refiere a apoyos diversos de gasolina y se requiere acuerdo de la Comisión, solamente señalaré el beneficiado, los litros o, en su caso, el vehículo. A partir del punto número cuatro, el número tres, sí es un acuerdo. Ah, perdón, sí. A partir del cuatro. Corregimos. Tercero, en virtud del oficio 519, diagonal 2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna la petición de la ciudadana Claudia González Fernández, la cual solicita apoyo de Vales Gasolina para el vehículo Jeep Renegade, modelo 2023, ya que su hija, Sofía Acevedo González, fue seleccionada por el Club Deportivo Guadalajara en la categoría sub-14 de Fuerzas Básicas, por lo que se requiere trasladarse de lunes a viernes en la ciudad de Guadalajara. Entonces, del cuatro al dieciséis, también todos son oficios de petición del maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, en el cuarto se apruebe Vales Gasolina de 40 litros para traslado al Nevado de Colima a Atletas de Tepatitlán. El quinto, para que se autorice, Vales de Gasolina para vehículo Toyota y Ash Modelo 2014 de 15 litros. Punto número seis. Creo que está mal el orden del día de la… Estos son los paneles. Sí, ¿verdad? Está mal. Corregimos, no, corregimos, corregimos y que se quede grabado el orden del día. A partir del punto número tres, corregimos, por medio del oficio número quinientos diecisiete diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe la propuesta de jurado de acuerdo a las bases como entrenador destacado en la disciplina de atletismo al ciudadano Miguel Ángel López Navarro para recibir el premio Bicentenario de Jalisco por parte del Honorable Congreso del Estado de Jalisco por conducto de la OPD, Consejo Estatal, para el Fomento Deportivo. A partir del cuarto, este, señalamos que todos y cada uno de ellos se trata de solicitud de apoyo del maestro Ramón Tejeda Reyes para otorgar diversos apoyos en vales de gasolina a diferentes personas y vehículos distintos. Cuarto. En el cuarto, se solicita vales de gasolina de cuarenta litros para traslado al Nevado de Colima para el grupo de atletas representativos del municipio de Tepatitlán. En el quinto, vale de gasolina para vehículo Toyota y el modelo dos mil catorce de quince litros para traslado de equipos de fútbol a Guadalajara. Sexto. Vale de gasolina para vehículo dos ram, wagon, noventa y nueve por veintidón litros para una salida a Yagualica. Séptimo. Vale de quince litros para vehículo Toyota y el dos mil catorce de quince litros para trasladar a Guadalajara a varios equipos de fútbol. Octavo. Vale de gasolina de treinta y cinco litros para el vehículo Urban modelo dos mil nueve. También para una salida a torneo de fútbol. Noveno. Otorgar dos vales de gasolina de veintidós punto cinco y nueve litros respectivamente para vehículo Honda CRB dos mil doce para trasladar equipos de básquetbol femenil y baronil. Diez. Vale de gasolina por veintitrés y ochenta y un litros para vehículo Dodge Ram, wagon, noventa y nueve para dos salidas. Unos en Miguel del Alto y otros en Ciudad Guzmán para atletas. Noveno. Perdón. Décimo primero. Vale de treinta y dos litros para vehículo Dodge Ram, wagon, noventa y nueve para equipo de fútbol femenil. A jugar un partido en la tercera división en Guadalajara. Décimo segundo. Dos vales de veintidós punto cinco y treinta y dos litros con el fin de hacer un traslado a Tlaquepaque, Jalisco, también para equipos de fútbol. Décimo tercero. Vale de veintidós litros para vehículo Urban dos mil trece para traslado a Zapopan. Grupo de atletas femenil. Décimo cuarto. Vale de veintidós litros para vehículo Urban dos mil nueve para traslado a Tlaquepaque en el Parque San Rafael. Décimo quinto. Vale de gasolina de veintidós litros para vehículo Toyota y Ash dos mil catorce. Torneo de sexta y séptima división en Tlaquepaque. Décimo sexto. Gasolina. Vale de gasolina de treinta y tres y doce litros respectivamente para vehículo Dodge Ram modelo noventa y nueve traslado a Zapopan y Cerro Gordo. Cerro Gordo. ¿Es correcto Cerro Gordo o San Ignacio Cerro Gordo? Cerro Gordo. Cerro Gordo. Ok. Para grupo de atletismo que participarán en carrera infantil y de montaña. Décimo séptimo. Vale de gasolina por veinticuatro litros para el vehículo particular Dodge Ram modelo noventa y nueve con el fin de trasladar a deportistas a Tema Capulín y Cañadas de Obregón. Décimo octavo. Vale de gasolina para vehículo Jeep modelo dos mil veintitrés para Sofía Acevedo González que fue seleccionada por el Club Deportivo Guadalajara sub catorce de fuerzas básicas. Igual porque requiere trasladarse de lunes a viernes a Guadalajara. Décimo noveno puntos varios veinte clausura. Ok, muchas gracias. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, lo manifiestan levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número tres. Punto número tres. Propuesta del jurado de acuerdo a las bases como entrenador destacado en la disciplina de atletismo al ciudadano Miguel Ángel López Navarro para recibir el premio Bicentenario de Jalisco por parte del Honorable Congreso del Estado de Jalisco por conducto del OAPD, Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. Muchas gracias. Este punto está solicitado por el Congreso del Estado de Jalisco. Nos piden como ayuntamiento seleccionar alguno de nuestros entrenadores destacados. Tenemos tres, de los cuales la propuesta es Miguel Ángel López Navarro, ya que los otros dos declinaron. Ellos, Miguel Ángel López Navarro, es el entrenador de galgos. Sabemos las medallas que ha tenido a lo largo de este año. Y bueno, él es el entrenador de César Daniel Gómez Ponce, quien competirá históricamente y representará a Tepatitlán, a Jalisco y a México en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en los tres mil metros con obstáculos. Es un récord histórico para Tepatitlán, una calificación histórica. Por medio de Fomento Deportivo, se dictaminó al jurado, que fue ya anexo por el director, el maestro Ramón Tejeda Reyes, que fue el jurado deliberador. El deportista retirado fue Moisés Iñiguez Cabrera, deportista activo César Daniel Gómez Ponce, el entrenador Yasmín Bautista Camacho, el representante de un medio de comunicación fue Salvador Gutiérrez González y el director de Deportes, que es Ramón Tejeda Reyes. Es la propuesta que nos mandan, en su caso de ser único. Si están a favor de este punto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad, pasamos al punto número cuatro. ¿Qué les parece, Presidenta, compañeros? Si solamente, como lo tienen todos por escrito, del punto número cuatro al diecisiete, y tratándose de que se trata, tratándose de que solo es para aprobar este vales de gasolina, ponemos a consideración cada uno de ellos, y si tiene alguna observación, en alguno en particular, o aprobarlos todos de una vez. Adelante, regidor. Sí, con su permiso, Presidenta. Buenos días, compañeros. Sí, yo propongo que del punto cuatro al dieciocho, se voten todos en conjunto, y si hubiera alguna observación en lo particular, pues alguien que lo señale, ya lo veríamos. Pero sí que se proponga en paquete, ya que es el mismo objetivo, todos los puntos, es referente a apoyos en combustible para traslados de los deportistas. Así es. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Sí, está mejor. ¿Qué sé? ¿Qué está mejor? ¿Qué está mejor? ¿Qué está mejor? A mí se me llama la atención el punto número diez, donde dice ochenta y un litros a Ciudad Guzmán, no es mucho. Ajá, es que dice uno por veintitrés y luego otro por ochenta y uno. Es dos cerramos, un vago noventa y nueve. ¿Quince y de y vuelta? No, yo nada más pregunto si no es… si es correcta la cantidad, nada más. ¿Sí? Y es que lo que pasa es que estos… Y por eso para el nevado piden cuarenta. Son cuatrocientos kilómetros y de vuelta a Ciudad Guzmán. Es una cameta grande. Ok, muy bien. Y aparte, este tipo de mil novecientos noventa y nueve son muy gastones, en Fomento tenemos la cuatro once también, que es muy vieja y si nos gasta lo doble que lo que nos gasta una más, de modelo más reciente. Entonces, si están de acuerdo, votamos en paquete del número cuatro al número dieciocho. ¿Sí? Así es. En paquete todos los apoyos de gasolina. Si están a favor de aprobar los puntos expuestos, les pido por favor levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto número diecinueve. El punto número diecinueve son puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Sí, el siguiente punto, por favor. Veinte clausuras. Siendo las diez de la mañana con veintiséis minutos, damos por clausurada la sesión número veinticinco, Edilicia de Deportes, hoy jueves diecinueve de octubre. Muchas gracias, compañeros. Que tengan buen día. Gracias.